...violencias machistas, una de las peores violencias estructurales que tenemos, que causa decenas de asesinadas al año. Que no hay ninguna otra violencia estructural que esté produciendo todas esas muertes, que si fuera cualquier colectivo sectorial, médicos, no hablemos si fueran políticos del PP, pero cualquier colectivo, cualquier colectivo que tuviera decenas de asesinados al año, implicaría una alarma institucional increíble, movilizaría todos los recursos, pero porque son mujeres, el Estado y el gobierno del PP le da igual. Pero a las ciudades no. A las ciudades, que somos el espacio de la vida cotidiana y que debemos dar respuestas, nos movemos y nos estamos organizando.